Quiero dedicar esta canción a una mujer que tanto quiero A una mujer que quizás yo aún no nacía, pero ella ya me amaba Para ti, madre mía, con todo cariño, y para todas las madrecitas del mundo Tú que luchaste por mi vida, tú que me hiciste ver la luz Tú te desvelabas madrugadas, noches y tras noches de dolor Hoy tu cabellera está blanqueando, años que luchaste junto a mí Son tantos caminos recorridos, eres tú mi madre, amiga fiel En mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida Y si te me vas, también le pido, que te guarde un sitio para ti Madre, yo si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía, que una sola madre Dios nos da Nunca te me vayas, madre mía, que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi madre, amiga fiel Hoy que estás en vida, quiero darte, todo mi cariño para ti Ya no llores más, y ahora escucha, esta mi canción que es para ti Mi Dios, si te llevas a mi madre, vivir más no quisiera Prefiero partir primero, aunque sé también que sufre Lo que más Señor te pido, que nos tengas siempre juntos Porque ella es la estrella, bella madre, amiga fiel En mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida Y si te me vas, también le pido, que te guarde un sitio para ti Madre, yo si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía, que una sola madre Dios nos da Nunca te vayas, nunca te vayas, madre mía, que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi madre ¡Gracias!